¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de Mobotics Move. Mobotics ha ampliado su línea de cámaras de seguridad con la nueva serie Mobotics Move. Incluye 4 modelos de cámaras, 2 PTZ Speed Dome, una View LED Cámara y una Vandal Dome. Estas cámaras IP, resistentes a la intemperie y de gran calidad, están equipadas con las funciones básicas actuales de sistemas de video centralizados, como iluminación infrarroja, función de conmutación entre día y noche con filtro de bloqueo IR, además de un amplio rango de PTZ de alta velocidad. Las cámaras Mobotics Move son sistemas de video centralizados conforme al estándar ONVIF con H.264 y por lo tanto normalmente requieren un almacenamiento conectado en la red o el uso de un NBR y un sistema de gestión de video BMS. A continuación vamos a ver la configuración inicial en las Mobotics Move. Una vez ubicada nuestra cámara en la red, el usuario y la contraseña son exactamente igual que la familia Mobotics Admin Main Scene. A continuación nos pide hacer un cambio de contraseña. Vamos a dar clic en salvar y nos dirigirá al logueo de nuevo, el cual debemos ocupar la contraseña que acabamos de escribir. Una vez visualizando en este browser la visión de la cámara, si nosotros damos un clic y movemos el mouse, el PTZ comenzará a funcionar. La primera configuración que vamos a ver es Streaming Video Rotation y vamos a girarla 180 grados. Clic en Save y como podemos ver la visión de nuestra cámara ha girado. De igual manera el PTZ. Una vez realizado este cambio, vamos a dar un clic en Sistema y cambiaremos el Host Name de nuestra cámara. Damos un clic en Save y también podemos sincronizarla con un servidor NTP. En este caso ocuparemos 0.pool. En Network podemos obtener la IP automáticamente por DHCP o utilizar las propiedades estáticas de la cámara. Damos un clic en Save y aceptar. La cámara se reiniciará y los cambios se habrán efectuado. Ahora veremos cómo visualizar nuestra Mobotix Move sobre el Management Center. La forma de buscarla es como cualquier otra cámara. o también podemos agregarla manualmente. Seleccionamos Mobotix Move, le asignamos un nombre agregando URL, usuario y contraseña. Dando un clic afuera se registrará automáticamente con el ícono propio de la Speed Down. Cerramos nuestro candado de edición y nos dirigimos a la imagen en vivo. Para seguir más configuraciones de la nueva Mobotix Move, no te pierdas los siguientes videos.